La restauración de la Basílica de Santa María contará con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, así lo ha hecho oficial el alcalde de la ciudad, asegurando que desde el gobierno local ofrecen su total disposición. González ha trasladado a los encargados de la renovación que una parte de los presupuestos municipales 2023, en concreto 90.000 euros, servirán para impulsar la primera fase del plan de rehabilitación. Además también se ha comprometido a mediar con otras administraciones para conseguir así una mayor financiación. Y para ello vamos a incluir 90.000 euros en la próxima modificación presupuestaria y con esta decisión estamos contribuyendo por una parte a la conservación del patrimonio, pero sobre todo estamos contribuyendo a la preservación del Misteri Dels, que no podemos olvidar, es patrimonio de la humanidad y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación conservarlo, preservarlo y legarlo para las futuras generaciones. En 2021 se realizó un concurso para la elaboración de un plan director para abordar así las necesidades y actuaciones del centro. Tras su elaboración el plan cifra en casi 7 millones de euros las actuaciones necesarias en un plazo de 10 años y la aportación del Ayuntamiento servirá para redactar el proyecto necesario. González considera imprescindible la implicación de todas las administraciones en una alianza institucional para una restauración como la que la Basílica merece.